Música Pues aquí estamos una semana más, una nueva edición de Nombre Propio y nos toca conocer a uno de los capitales, uno de los capis del Vectorio del Córdoba Javier Lara Grande o Francisco Javier? No, Javier Lara Grande Ya tuve alguna disputa con algún profesor de pequeño Nos quedamos con Javi Lara, 32 años de Montoro Javi, te decía mientras preparábamos esto de la entrevista que ya te conocemos deportivamente, te conocemos futbolísticamente pero ahora en este ratito queremos conocer un poquito más a cómo es Javi Lara personalmente ya sabemos que eres una persona con carácter que siempre te gusta hablar, claro, decir lo que piensas si quieres empezamos nuestro paseíto por aquí, por el Estadio del Arcángel mientras nos vas contando cómo es Javi Lara de verdad o qué es lo que no conocemos de Javi Lara Bueno, me considero una persona muy cercana que no ha cambiado creo que en nada aunque esté en el mundo del fútbol que siempre a muchas personas a lo mejor le puede cambiar un poco siempre he seguido en contacto con mis amigos y ahora que tengo la suerte de estar cerca de casa pues más aún Te pregunto, vamos a retomarnos a tu infancia para ir pasito a pasito hasta esos 32 años del día de hoy ¿Cómo era Javi Lara de niño? Ese niño que no sé si jugaba en Montoro no sé si en el cole o en las plazas o con los amigos ¿O era de los que tu madre te llamaba por la ventana para que subieses a cenar porque no se cansaba de no sé si jugar al fútbol, al escondite? Pues en el pueblo siempre he vivido en el campo a la afuera y siempre estaba con mi hermano jugando porque estábamos los dos solos no teníamos vecinos por así decirlo son los animales que tenemos allí y siempre estaba con el balón y luego en el colegio pues sí es verdad que estaba deseando de que sonara la alarma para el recreo jugar también cuando te tocaba gimnasia bueno yo creo que como todos los niños es verdad que hoy en día cada vez juegan menos porque tienen más métodos como las videoconsolas, los ordenadores y demás pero antes sí que es verdad que con cualquier cosa te entretenías ¿Y en qué momento Javi ya deja el fútbol de ser un juego y se convierte en algo más profesional? Bueno te das cuenta en cuanto que hay un euro de por medio o una peseta ya te das cuenta en cuanto que tienes tu primer sueldo ya te vas dando cuenta que es más un trabajo pero desde pequeño siempre al final cuando con 15 años me vine aquí a jugar al Córdoba Juvenil ya te vas dando cuenta que si quieres vivir de esto pues te tienes que dedicar al 100% Me decías antes que viví ahí en el campo con los animales porque tu familia, no sé si has comentado en alguna ocasión que no era una familia futbolera ni que viviese el fútbol muy de cerca ¿Tú saliste por ahí? Sí, recuerdo una anécdota que fui a Sevilla a probar a un equipo y fue la primera vez que mi padre venía a verme a un partido de fútbol por así decirlo porque me llevaban otros amigos que iban a llevar a sus hijos y mi padre pues se vino y recuerdo que he metido goles y al final del partido me dijo mi padre ¿Se te da bien esto? porque han metido un gol digo mira, ¿a dónde estaría el hombre mirando? porque no han sido una familia futbolera para nada pero ya con el paso de los años se van involucrando más y ahora pues a ver, saben por lo menos un poquito Si hablamos de esa juventud tuya relacionada con el mundo del fútbol no solo nos podemos centrar en el fútbol porque también eres de esos que le ha gustado mucho muy mucho y se le ha dado muy bien el fútbol sala cuéntanos cómo compaginabas todo eso Bueno, es verdad que hace muchos años pues la temporada de fútbol siempre tenía mucha tensión y cuando llegaba el verano pues yo lo usaba como para desconectar con los amigos es verdad que otros lo usaban como su herramienta de tensión y yo pues desconectaba con los amigos y es verdad que he pasado muy buenos ratos en los veranos por todos los pueblos y se echa de menos ese gusanillo sobre todo como lo pasaba porque ahora es verdad que se está perdiendo por desgracia eso Te voy a preguntar qué pasaba en esos veranos porque había torneos por, no sé si era Villa del Río, decías tú, los pueblos que se despertaba máxima tensión el Villa del Río se retiró, no sé si estaba al tanto de la competición creo que hace un par de jornadas decías que es una lástima que se esté perdiendo pero cómo era en esa época vivir esos partidos y esos torneos de fútbol sala esos veranos que estaba todo el mundo, nos han dicho, nos han chivado que todo el mundo es pendiente de si venías tú a jugar Es verdad que antes pues los maratones de fútbol sala se vivían muchísimo en los pueblos había una gran afición y siempre estaban pendientes de cada fin de semana en qué pueblo era y había unos ambientes muy buenos en Montoro el maratón tenía mucha fama en Villa del Río también y en otros pueblos Bujalance también está ahora Bujalance, en Castro del Río también yo me lo he recorrido todo desde hace ya muchos años pero lo tengo en buen recuerdo Oye, y ahora con los chicos de Litea no sé si has visto lo cerquita que están ya han cumplido esos de los 30 puntos que se marcaban ellos para conseguir la permanencia ahora mismo tan solo dos puntitos de ese play-off serían sueños, no decíamos no he dado tiempo, no he tenido ocasión de ir a verlos pero sí que lo sigues de cerca y sabes todo lo que están haciendo la verdad que ilusionante como están despertando de nuevo el futbolsal aquí Sí, yo los sigo porque más o menos los conozco a todos como ese mundillo más o menos lo conozco y aparte hay un chico de mi pueblo ahí más luego Manu Leal que estuvo aquí en el Córdoba Juvenil cuando yo también empecé y tampoco me sorprende porque también conozco al cuerpo técnico y demás y al final son un grupo que no destaca a nadie por encima así a lo mejor pero un grupo muy compacto con mucha ilusión este año en una categoría nueva para ellos y ahí se ve que están compitiendo de tú a tú con todo ¿Era diferente para ti? En verano esos maratones de futbolsal te servían a ti para desconectar ¿Cómo vivías tú de esa manera diferente esos dos deportes? No sé si los dos tenían la misma pasión o uno al ser trabajo y otro al ser un poco más aficio Siempre me decían que no jugara porque no era bueno para mí pero siempre he sido una persona que no para en el verano a lo mejor ahora pues cuando llega el verano juego más a pádel o a lo mejor voy a jugar a fútbol 7 con los amigos y en aquella época pues no estaba tampoco en una división tan alta y me lo pasaba bien sobre todo es que me lo pasaba bien vas conociendo gente vas a unos pueblos y también con mi hermano que siempre venía conmigo al final me sentía cercano con mi gente y disfrutaba muchísimo Al final tenías calidad en esos dos deportes todo el mundo te admiraba ¿Por qué te decides por finalmente el fútbol? Precisamente por esto que estás comentando ¿Por qué surgen esas oportunidades profesionales y te hace decantarte más por el fútbol que por el fútbol sala? Porque me gustaba mucho más el fútbol me gustaba mucho más es verdad que con el fútbol sala disfrutaba pero no me veía yo en un día a día jugando al fútbol sala todos los días es verdad que en el verano por los ambientes que había y demás sí que me lo pasaba muy bien pero siempre he tenido claro que lo que me gustaba era el fútbol Me has nombrado algunos deportes cuéntanos, te decía que no sé si eres la típica persona que se le da bien todos los deportes que te gusta practicar cuando se puede que también lo decimos me decías antes, me hablabas del padre algún deporte más que practiques de manera pues no sé si aficionado o subes de nivel no te voy a poner el compromiso de que me digas si eres bueno o no He tenido mucha época ha habido una época que he estado jugando muchísimo a la petanca aunque pueda sorprender he ido también por pueblo a campeonato con una persona así mayor que siempre viene aquí a verme jugar, iba con él ahora como vivo en Arroyo del Moro pues voy mucho a jugar al billar porque me pilla cerca y luego pues en verano pues cuando puedo jugar al padel soy un habitual vamos te digo diariamente o sea que sí que me gustan todos los deportes Vamos a sentarnos y me sigues contando un poquito más, ¿vale? Vale Bueno, pues seguimos repasando seguimos conociéndote empezamos la entrevista haciendo un poquito bueno, con ese nombre y esa edad Javier Lara Grande 32 años y por eso te pregunto ahora vamos a intentar repasar ahora toda tu trayectoria deportiva por todos los equipos por los que has pasado pero que has pasado, te pregunto primero ¿cómo te sientes? porque es verdad que ya tienes 32 años has pasado y empezaste muy jovencito en el mundo del fútbol ¿cómo se siente Javier Lara ahora? ya no te digo en el vestuario del Córdoba del que ahora hablaremos sino tú, ¿cómo te sientes físicamente? ¿y cómo te sientes preparado para afrontar situaciones? por ejemplo, en las que ahora mismo está el Córdoba Hombre, está claro que los años Sí, los años van pasando pero el físico es verdad que nunca ha sido mi principal virtud eso lo sé en todos los sitios que he estado pero me cuido bastante y creo que estoy bien físicamente vamos, si no estás bien físicamente no puedes estar en segunda división es cierto que en años como este que todo es más complicado y más difícil pues puede parecer que todos estamos peor pero la realidad es que estamos bien y que confío en que el final sea bueno me retomo a esos 15 añitos con los que dices que fuiste a Sevilla cuando empezaste a jugar a fútbol quizá de manera un poquito más profesional ¿qué meta se marcaba Javier Lara? ¿cuál era su sueño en ese momento? siempre sueñas con llegar a primera división y si es en el equipo de tu tierra mejor luego vas viendo que que es muy difícil que hay muchísimas personas que se dedican al mundo del fútbol y que es muy difícil hacerte un hueco y ya pues en el día a día te va marcando donde vas a ir a jugar que a veces el tanto porciento es muy pequeño que depende de ti porque hay tantas personas en este mundo del fútbol que a veces por unas cosas o por otras acabas en sitios que nunca lo esperas y ahora después de esos más de 15 años ya dedicado de manera profesional habiendo jugado en primera división habiendo tenido experiencia internacional ¿sigues teniendo algún sueño futbolístico? bueno siempre digo que me encantaría jugar aquí en primera división es verdad que ahora mismo estamos en una situación complicada y difícil pero ya veremos si cuando pase un poco de tiempo le podemos dar la vuelta y esto no está tan lejos lo que estoy diciendo me voy de un sueño a alguna pesadilla ¿qué puedes calificar tú de pesadilla? quizás bueno no sé te hemos escuchado hablar del momento actual que cuando viniste aquí querías luchar por otras cosas que es lo que estamos comentando pero pues te digo igual que hablamos de sueños alguna pesadilla que haya vivido Javi Lara en el mundo del fútbol pues lo pasé muy mal cuando estuve en Irún porque con 19 años te vas a mil kilómetros de tu casa solo y al final pues se pasa mal no era también el único jugador de allí de fuera que no era de allí del país vasco por así decirlo y lo pasas mal pero pero a nivel personal pues los peores meses están siendo esto lo que estoy sufriendo aquí que al final lo pagas con tu familia con tus amigos y eso a veces pues también te hace que no rindas a nivel que tienes que rendir porque se juntan tantas cosas y al final están siendo unos meses muy difíciles de llevar que esperemos que lo que queda se le pueda dar la vuelta cuando uno decide ser futbolista y dedicarse a esto sabe que va a tener que moverse que va a tener que viajar y estar quizás algunas veces fuera de casa pero tú no sé si han sido 15 no sé si me equivoco en la cuenta los equipos diferentes en los que has estado ¿has sentido alguna vez necesidad de estar más temporada pasar más tiempo en algún equipo o te has ido adaptando bien a todos esos equipos y a esas ciudades o a esos países en los que has estado? Es verdad que siempre hay un porqué por el que cambias de sitio porque yo estaba en Lucena tuve la oportunidad de seguir me fui a Alcoy en Alcoy también tuve la oportunidad de seguir pero me sale una mejor opción que es Ponferrada tengo la opción de seguir me sale Primera División luego en Primera División tengo un año más de contrato pero me sale una oferta económica que no puedo dejar de rechazar teniendo en cuenta todos los años que tú dices que he estado de ciudad en ciudad y creo que no había conseguido económicamente lo que necesitaba para por lo menos tener una casa como digo yo después de haber estado tanto tiempo dando vueltas y al final he estado en India otra vez tenía la posibilidad de volver a India y decidí quedarme aquí tenía claro que o me quedaba aquí o me iba a India me salieron muchas opciones de segunda división pero o me quedaba aquí o me iba a India y aquí me he quedado pensando que iba a ser un año cerca de casa de lo mejor y tal y es el año en el que más estoy sufriendo pero cuando va pasando el tiempo te das cuenta que en el fútbol disfrutan pocos al final son muy pocos los años que disfrutan está claro que muchas veces en la televisión solo se vende lo bueno de los futbolistas pero también se pasan muy malos ratos y no sé si uno de esos malos ratos es la gente que se va quedando por el camino porque te decía hablando de todo eso aquí por los que has estado y ciudades el fútbol deja amigos tú has tenido grandes amigos que se van quedando pues eso se van repartiendo y luego te vas encontrando de nuevo por los campos de fútbol ¿alguno en especial? Muchos son muchos compañeros yo al principio lo pasaba fatal porque como bien has dicho iba de ciudad en ciudad soy una persona muy cercana todo el mundo sabe que siempre estoy en contacto con todo el mundo y antes pues cuando iba de ciudad en ciudad siempre acababa llorando porque siempre te paras a pensar y dices hay personas con las que he compartido muchas cosas y a lo mejor no lo vuelvo a ver porque cada uno coge su camino y siempre luego es difícil verse y eso es verdad que te va también marcando y te vas dando cuenta de que al final esto pasa rápido y a veces no lo valoras pero sí que estoy encantado de todas las personas que he podido conocer en este mundo del fútbol ¿y aquí alguno en especial ahora? Bueno todo el mundo sabe que con Sergio Agusa tengo muy buena relación es verdad que desde que llegó llegamos los dos prácticamente a la vez y bueno es un chico así humilde y siempre digo que siempre estás con quien crees que se parece más a ti porque si no es difícil llevarse bien y me lo llevo a Montoro y cuando viene su familia pues también lo he juntado con mis padres en el pueblo y la verdad que me llevo muy bien con él vamos a ir ahora a tu primer contacto con el Córdoba Javi tú creo que vienes al juvenil del Córdoba no sé si empiezas a trabajar en alguna ocasión con el Córdoba B ¿llega en algún momento a hacer la pretemporada con el primer equipo pero es cuando te marchas? si yo vengo a probar al Córdoba Juvenil por medio de un amigo que conocí jugando en un maratón de fútbol sala porque los chicos del Córdoba Juvenil todos fueron a jugar a Villa del Río un torneo y yo iba con los chicos de mi pueblo y me dijeron juegas bien porque no te vienes al Córdoba a probar digo si me lo conseguí pues voy y vine y me pude quedar aquí en el Córdoba Juvenil luego pasé al Córdoba B hice algunas pretemporadas con el primer equipo me fui cedido y luego pues ya se me acabó el contrato y ya pues de ciudad en ciudad hasta que por suerte he podido terminar otra vez aquí vamos a hacer el repaso que no y si se me escapa alguno tú me dices Villanueva, Irón, Écija Almería B Alcalá, Elcha El Collano Valencia, Mestalla Lucena El Collano de nuevo Ponferradina Ibar Atlético Colcata Tenerife y Córdoba son todos los destinos donde ha jugado Javilar Sí, sí lo ha dicho tan rápido que no sé si se habrá quedado alguno atrás pero sí más o menos lo que ha ido diciendo sí de todo se aprende y ya está yo siempre digo que el día que deje de jugar seguro que cojo mi cochecito y me voy a tirar unos días en cada sitio para ir recordando todo De todos esos equipos de todos esos momentos que ha habido Javilar en el mundo del fútbol uno de los mejores el primer gol que quedara en la historia de Leibar en primera división creo que frente a la Real Sociedad Sí, eso es cierto que desde pequeño estaba soñando con jugar en primera división y debutar en primera división en un derbi contra la Real Sociedad y marcar el primer gol en la historia de Leibar en primera y encima sirvió para ganar pues ves que por tu trabajo hay tanta gente feliz que eso te llena de orgullo y ahora que pasa el tiempo pues siempre recordado con una sonrisa ¿Cómo fue esa temporada para ti? que al final conseguisteis la salvación la permanencia en primera división ¿Cómo viviste tú toda esa temporada? Bien lo disfruta porque todo tiene más no sé a todos se les da más protagonismo y todo el mundo está más pendiente de la primera división vas a todos los estadios y ves que están llenos tienen mucha repercusión y me quedo a lo mejor con las caras de mis padres en el estadio del Madrid ¿Tú ya habías estado jugando en el Bernabéu con el Alcoyano? Sí había jugado una eliminatoria de Copa pero no es lo mismo y luego cuando eso cuando ves a tu familia en el campo del Barça o del Madrid o del Atlético y le ves la cara y que ellos se miran como diciendo que hacemos nosotros aquí pues es una satisfacción personal me quedo con eso más que con otra cosa Oye y te enfrentaste llegaste a tener minutos ¿verdad? y jugaste el partido frente al Córdoba no sé si en las dos en la primera y en la segunda vuelta pero ¿cómo fue ese sentimiento para ti? y vestir la camiseta del Eibar enfrentándote al Córdoba en primera Es verdad que había tenido siempre muchas ganas de venir a jugar aquí porque cuando vienes con otro equipo y escuchas el himno y si te pones la pie de gallina a ti cuando eres de fuera dices ojalá algún día lo puedas sentir aquí y eso siempre me ha pasado cuando vine con la Ponferradina con el Tenerife y también con el Eibar así que ahora lo estoy disfrutando día a día Y antes de venir aquí antes de hablar de tu vuelta esa experiencia internacional por India fue duro porque hablábamos antes de irte a Irún es verdad que eras más jovencito pero te vas a India es verdad que siempre te hemos escuchado buenas palabras para toda tu experiencia allí ¿fue de inicio duro? ¿cómo te adaptaste a la cultura tanto a la comida al idioma? Está claro que es duro porque cuando sales a la calle hay mucha pobreza no hay clase media hay clase alta o clase muy baja y ellos no se ayudan entre ellos y al final ves que en la calle la gente sufrir y tú que vas allí porque económicamente te compensa pues te sientes mal pero cuando ni ellos se ayudan entre ellos pues al final te vas adaptando se pasa mal hay muchas noches que piensas ¿qué hago yo aquí? pero luego es verdad que cuando juegas con estadios llenos con 50, 60 mil personas para una persona como yo que había estado en segunda vez segunda, primera pero no a la mejor como otros que juegan 10 años en primeras juegan mundiales y Eurocopas pueden pensar ¿qué hago yo aquí? pero yo sí que allí me sentía futbolista en todos los sentidos y ha merecido mucho la pena ¿y cómo fue ganar ese título? ¿Indian? ¿cómo se llama? ¿Indian Super League? ¿no? pues nos tocó fuera de casa la final y fuimos a la prórroga y luego a los penaltis y la verdad que se disfrutó muchísimo porque nunca te imaginas ganando una liga y ves a tanta gente feliz allí ¿no? que la India es un país vamos que hay muchísimos habitantes y en Calcuta especialmente y fuimos tratados pues como reyes en la celebración ¿hay algo que nos puedas decir en su idioma? ¿no es algo que hayas aprendido aunque sea hola o...? no, no he aprendido porque allí hablábamos inglés y tenían un montón de dialectos y con el inglés ya había bastante bueno y de ahí ya tu vuelta a Córdoba llegaste en ese mercado invernal creo que te tocó jugar los primeros minutos precisamente en Tenerife y luego en casa juegas como titular ya aquí frente a Lucas Murcia ¿qué sentiste? que no sé cómo fue para ti o qué significó para ti ese primer momento en el que sí que salta al terreno de juego pues no sé si te hablo ya del partido de aquí escuchando ese himno del arcángel que me comentaba antes sobre todo donde se nota más es por la mañana cuando te levantas por la mañana y sabes dónde vienes a entrenar donde siempre has querido estar ahí es donde yo noto más la diferencia ¿no? porque luego ya lo de jugar te lo has imaginado tantas veces pero sobre todo cuando llego por la mañana con el coche y veo el arcángel y digo qué alegría estar donde quiero estar aunque estemos sufriendo diariamente pero para mí es vamos lo máximo estar aquí te hemos escuchado además vamos a ir terminando Javi pero te hemos escuchado decir en alguna ocasión que pues lo que me estás comentando que para ti es lo máximo estar aquí vestir la camiseta del Córdoba pero nadie se para pensar esa cara B ¿no? de que quizás Javi Lara pueda sentir cierta presión tanto dentro del terreno de juego como fuera por ser quien es por haber defendido siempre esta camiseta estos colores y por todas esas ganas que tienes de que el Córdoba esté lo más alto posible y si tú puedes en este caso aportar desde el terreno de juego lo máximo posible cuando no salen las cosas cuando pues te decía tanto dentro como fuera nadie se para pensar esa presión que quizás Javi Lara pueda tener es complicado porque porque no desconectas nunca no desconectas nunca en otros equipos pues te metes en casa te refugias con tu pareja y ya está pero aquí el equipo de tu familia el equipo de tus amigos siempre te están hablando de lo mismo y no llega nunca desconectado más la presión que te metes a ti mismo y es verdad que eso te puede influenciar y no das tu mejor nivel yo soy consciente de que este año no estoy dando mi mejor versión y día tras día intento entrenar para ir reencontrándome poco a poco hay días que son mejores, peores pero también cuando el equipo no va bien pues todos parecemos peores pero bueno ahora han venido gente con la cabeza limpia como digo yo que nos llevan aquí sufriendo todos los meses que llevamos nosotros y espero que con la energía que traen por fin tengamos una buena racha y nos podamos aferrar a la permanencia y seguro que que con eso todos rendimos mucho mejor y se ve que nuestro nivel ha subido y vamos a terminar ya con esta creo que es fácil para ti te decía que quizás esa presión que tenía Javilar es por lo que la gente espera de ti no sabemos quizás lo que será el sentido si tenemos claro que esperan una cosa hasta la hora que te han compuesto una canción y yo empiezo y tú termines tú terminas empieza con eso de arriba 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 con ese balón Javilara la prepara y Guardiola mete gol Guardiola se ve que se aburre mucho porque casi todas las tardes me manda un audio con la canción cantándola siempre me lo dice cuando llegamos al vestuario todavía manda todos los días se ve que es verdad que también sabe como soy yo que siempre estoy bromeando y todas las tardes rara es la tarde que no me mande el audio con la canción pues ahí la tenemos apuntada que ojalá se cumpla no solo una vez sino que se siga cumpliendo muchas veces que él te mande audio que tú también se los mandes a él ojalá celebrando ese gol ojalá ojalá él tiene muy buenos números y seguro que continúa en su buena línea pues muchas gracias Javi porque dejarnos conocerte un poquito más decíamos que te conocíamos futbolísticamente nos has dejado conocerte un poquito más personalmente hablando de esa trayectoria lo dejamos aquí ojalá que todo esto salga bien ojalá que consigamos ese objetivo de la permanencia vale muchas gracias a vosotros y ojalá podamos celebrar la permanencia todos juntos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.